Hola Experts, Turquía está asociada con las criptomonedas, en concreto con Dogecoin, Revelon Studio. Y es que Dogecoin es una de las criptomonedas que Elon Musk ha estado aupando y creo que también se usa Tesla para poder recargar. Entonces se ha integrado con algunos ecosistemas y mucha gente quiere usarla porque los dos son Elon Musk, por ejemplo. Pero Elon Musk habla de cualquier cosa, un perrito, habla de vikingos, la otra vez habló de unos vikingos y entonces decía, simplemente dijo vikingos en un tuit, algo sobre vikingos. Y todo el mundo fue a comprar un token de vikingos. Cualquier cosa que digan Elon Musk, como es el hombre, hasta hace poco el hombre más rico del planeta, al parecer ya es el segundo más rico, ya no es el más rico. Entonces todo el mundo hace lo que él diga. La caída del mercado de las criptomonedas no significa que también haya disminuido el interés por ellas. Un nuevo estudio de la plataforma de educación sobre criptomonedas, Criptomaniacs, ha revelado que muchos países siguen navegando en internet en busca de información relacionada con las criptomonedas. Según el estudio, los Países Bajos y Turquía ocupan los dos primeros puestos, con 8.2 y 5.5 por ciento de la población respectivamente. Buscan términos relacionados con la criptomoneda. Turquía en particular realizó 4,7 millones de búsquedas, liderando las búsquedas con números absolutos. Y también, por ejemplo, estos países están buscando sobre criptomonedas, pero a nivel mundial se busca mucho sobre Bitcoin. Otra criptomoneda que se busca mucho por Google es P-Network. Se busca bastante porque no ha salido al mercado, pero es una criptomoneda que mucha gente quiere que salga al mercado porque ya tienen algunos de sus tokens. Entonces, cuando salga al mercado, van a tener algo de dinero. Lo van a poder intercambiar por bolívares, por dinero real, por bolívares o dólares, lo que sea. El estudio analizó el número combinado de búsquedas de un conjunto selecto de criptomonedas populares en un porcentaje de la población de cada país para calcular el porcentaje de habitantes locales que realizan búsquedas cada mes. Aunque ocupó el segundo lugar en cuanto a búsquedas globales, Turquía se situó en primer lugar en cuanto a búsquedas relacionadas con la misma coin, Doge. Tuvo 812.000 búsquedas mensuales. Esta cifra es casi el doble que la de Ether, la tercera criptomoneda más buscada del país. Y es que probablemente la segunda sea Bitcoin. Pero se busca mucho Doge porque Elon Musk la ha nombrado mucho, habla mucho de las criptomonedas, habla de cualquier cosa. Entonces la gente la relaciona con lo que hable, las relaciones con criptomoneda. Entonces, Doge, incluso hay gente que dice que debería comprar algo de Doge para el futuro. Claro, eso no es una reconocción de inversión lo que les estoy diciendo, sino simplemente algo que dice la gente sobre qué pueden hacer con Doge. Doge se puede intercambiar por Bitcoin, por cualquier criptomoneda. Está en Binance, en los exchanges más grandes del mundo. Tiene su propio blockchain. Entonces inició como la meme coin. Mucha gente la usa porque es algo así como una broma. Pero ya se ha vuelto un poco más usable. Con que Elon Musk lo haya nombrado, ya la gente empezó a usarla. Ya la gente, ya como dije, Tesla lo empezó a usar y otras empresas también quieren usarla igual también porque tiene que ver con Elon Musk. Y no solamente Elon Musk la han nombrado como en forma de broma. La han nombrado en serio. Quiere que sus productos usen Dogecoin y probablemente SpaceX con los cohetes que lanzan a la luna, que lanzan al espacio. También quiere que cuando él tiene la visión de que los humanos lleguen a Marte o a la luna. Entonces cuando lleguen allá, usar criptomonedas como forma de pago entre los humanos que estén allá. Así que Doge podría estar dentro de esas criptomonedas que se opcionarían. Un portavoz de Criptomaniacs comentó que sobre la curiosidad de por Doge, especialmente en los últimos 12 meses, la popularidad de Dogecoin ha superado a la de Ethereum en un número significativo de países. Ya casi 2 millones de búsquedas. Hay casi ya 2 millones de búsquedas mensuales. Más de la moneda en todo el mundo. 2 millones de búsquedas mensuales de esa moneda en todo el mundo. La criptomoneda Doge se ha mantenido como un activo digital popular y un fenómeno cultural. Después de que fue la adoptada como la criptomoneda favorita del ícono de internet, Elon Musk. Ícono de internet, Elon Musk. Elon Musk, aparte de que es uno de los hombres más ricos del mundo, también es muy mediático. Entra en las redes sociales y habla en las redes sociales, habla en Twitter y todo. Tiene su forma de ser y la gente hace lo que es como un influencer. Algunas de las criptomonedas incluidas en el término de búsqueda fueron Bitcoin, BTC, Solana, Sol y BNB, entre otras. Tras los Países Bajos y Turquía, se situaron Alemania, Canadá y la República Checa. Uno de los países que usan muchas de las criptomonedas, algunos de los países que usan muchas de las criptomonedas son latinoamericanos. Venezuela es uno de esos países. Los africanos, Nigeria, en Latinoamérica también en El Salvador. Rusia va a empezar a usar bastante las criptomonedas porque ya van a legalizar el Bitcoin. No como un curso legal como en El Salvador, pero sí es legal, va a ser legal. En Venezuela ya es legal el Bitcoin. No es el curso legal, pero se puede usar normalmente para pagar cosas en Venezuela. No pueden hacer facturas en Bitcoin en Venezuela. Tienen que ser en Bolívares o en Petro. Esos son los dos cursos legales. Venezuela sí tiene una criptomoneda de curso legal, pero es una creada por el mismo país, que es el Petro. En El Salvador sí pueden hacer facturas con Bitcoin porque es basada en Bitcoin. Es decir, con la letra que diga Bitcoin, cuántos bitcoins se gastaron y todo esto, porque sí es de curso legal. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido son actores importantes en la industria mundial de la criptomoneda, ninguno de los dos ocupó los primeros puestos debido al número de búsquedas equivalente al tamaño de su población. Estados Unidos ocupa el puesto 15, ya que solo un 1.9% de la población busca estos términos. Una investigación reciente de Cointedraff reveló que, a pesar de las condiciones de mercado, las grandes instituciones siguen interesadas en el sector. Es decir, que a pesar de que las condiciones de baja de mercado, que se estaba cotizando algunas criptomonedas a la baja, siguen invirtiendo y la gente sigue buscando cosas en internet. En Google tú puedes hacer una búsqueda y verificar cuántas búsquedas se han hecho sobre ese término. Y dices, tú buscas, por ejemplo, Opinetwork y aparecen cuántas veces se ha encontrado Opinetwork. Podría ser que no sea la más buscada, pero sí la que tiene más resultados. Entonces, en Turquía, en Corea del Sur se usan mucho las criptomonedas. Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Tailandia, los países del Asia del Sur, se usan mucho las criptomonedas. Y por eso es que, por ejemplo, criptomonedas como estas que están saliendo, como las que estoy nombrando, Opinetwork y todo esto, tienen mucha aceptación en estos lugares. Y también Bitcoin tiene mucha aceptación. Doge, como están viendo en Turquía, pero no se ve en Turquía. En otras partes del mundo también tienen mucha aceptación por la cuestión de las redes sociales. Es muy mediático, ya que son memes. Los memes son imágenes simples con las que quieren representar como una actuación de alguien en algún momento de su vida. Algo así. Hay memes de... No siempre de personas, sino de... Podría ser de muñequitos, de comiquitas también. Pero de algo que sucedió, entonces hacen una representación de esa situación que sucedió en esa... Pueden ser series, pueden ser comiquitas, pueden ser animes, pueden ser hechos de la vida real o cosas así. Entonces, las grandes instituciones siguen interesadas en el sector y continúan invirtiendo millones en proyectos relacionados con las criptomonedas. Sin ir invirtiendo. La aclaración. La información y hubo opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointegraff. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implica riesgo. Y es responsabilidad de cada persona hacer su debido investigación antes de tomar una decisión de inversión. Esto es para evitar, por ejemplo, que las personas crean que porque Dogecoin ha sido nombrado en las noticias, entonces hay que comprar Dogecoin. No significa eso. Dogecoin fue nombrado en las noticias, pero no quiere decir que lo compres porque puede ser que esté a la baja. Estén nombrándolo de alguna forma porque algún millonario como Elon Musk la está nombrando, pero no significa que va a subir la criptomoneda. Así que hay que tener mucho cuidado con la inversión de criptomoneda a la ligera. Así que, experts, denle like, comenten, suscríbanse, comparten y denle click en la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nos vemos, experts. Adiós. Adiós.